El coronavirus se contagia fácilmente. Si no se controla la COVID-19, puede propagarse rápidamente a través de la población. El rastreo de contactos se identifica a personas que pueden haber estado en contacto con una persona infectada. Ayuda a evitar que estos contactos propaguen el virus. Una persona con COVID-19 puede infectar a otras personas dos días antes de mostrar cualquier síntoma de la enfermedad y luego permanecer infecciosa durante 14 días después de que aparezca cualquier síntoma. Es posible que algunas personas no muestren ningún síntoma, pero aún así pueden ser infecciosas durante el mismo período. Amara se encarga de rastrear contactos. Ha sido capacitada por la Autoridad Sanitaria Local. Entrevista a pacientes con casos confirmados de COVID-19. Siempre utiliza el equipo de protección personal adecuado y mantiene el distanciamiento físico. Toma los datos de contacto de las personas con las que el paciente ha estado en contacto cercano mientras permanecía infeccioso. Un contacto cercano es cualquier persona que ha estado a menos de dos metros de la persona infectada durante 15 minutos o más. Luego Amara se comunica con cada persona por teléfono o en persona para decirles que pueden haber estado expuestas a la COVID-19. Les dice que tendrán que ponerse en cuarentena durante 14 días para evitar la propagación de la enfermedad en caso de que estén infectados. Para proteger la confidencialidad del paciente y para evitar que le atribuyan culpas en la comunidad, Amara no le revela al contacto la identidad del caso confirmado o probable con el que estuvo en contacto. Amara le dice al contacto que se comunique con la Autoridad Sanitaria Local y que siga sus instrucciones si desarrolla alguno de los síntomas de la COVID-19. Entre los síntomas se incluyen fiebre o temperatura alta, tos seca persistente, cansancio o malestar. Amara se comunica con el contacto diariamente durante 14 días a partir de la fecha del último contacto con el caso sospechoso o confirmado. Si el contacto no ha mostrado ningún síntoma después de 14 días, ya no está en riesgo de desarrollar la COVID-19 a partir de ese encuentro y puede dejar la autocuarentena. Sin embargo, es importante que continúe protegiéndose a sí mismo y a su comunidad mediante el lavado de las manos con agua y jabón durante el menos 20 segundos, el mantenimiento del distanciamiento físico de 1 a 2 metros y el uso de tapabocas en espacios públicos si es necesario.